Música Bueno, estamos de vuelta de Comerciales, realizando otro programa más de Vive la Vida, tercera temporada. Feliz de estar en esta zona, en este mar de Aconcagua, especialmente acá en este sector que se llama Los Patos. Estamos aproximadamente a 1.300 metros de altura a nivel del mar. Tenemos de fondo un hermoso embalse, el embalse Sacrilla, que está en la comuna de Putaendo. Además, este sector es histórico, así que vamos a mostrarles y conversar de la historia, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de comida sana. Así que vamos a estar en un programa muy entretenido y vamos a luchar por que esto resulte con hartas ganas de hacerlo bien. Así que para que nuestra gente en las casas nos vea y disfrute de un programa entretenido y educativo. Así que vamos a hablar con nuestro chef internacional, Oliver, Oliver Carrou, de nacionalidad francesa. Oliver, un gusto que estés con nosotros en este sector. Este es el sector de Los Patos, que está en la comuna de Putaendo. Como historia, para una pequeña introducción, yo creo que también te he informado porque lleva algún tiempo acá en Chile. Por acá pasó el ejército libertador, también el ejército de los Andes, que liberó a nuestra patria, ¿no es cierto? Y Putaendo es el primer pueblo libre de Chile. Y estamos de fondo con un embalse que está acumulando agua que viene de varias juntas de río. La junta del Rosín, la junta del río, el otro también, Chalaco también. Para nosotros esto también es una recuperación de las aguas, que estamos en un periodo crítico hídrico. Así que cuéntame, Oliver, ¿cuánto tiempo tú llevas acá en Chile? Llego acá unos 12 años, recogiendo la América del Sur y me establezo en Chile. En Chile. No me diga nada, te enamoraste una chilena. Eso. ¿Qué me vamos a decir? Puro amor acá, ¿no? Sí. Así que, ¿te llevas cuánto? 12 años. 12 años, casado. Eres chef, estudiaste en Francia, cocina internacional. Estudié en Francia. ¿Cuál es tu fuerte la cocina? Obvio, la cocina francesa, pero también viajó alrededor del mundo. Aprendí también a cocinar en Tailandia, en Londres, y también acá en Chile los platos que no conocía antes, como el pastel de choclo, que me encanta. Mira, ¿ya? ¿Te gusta, te gusta? Sí, sí. ¿Y las humitas también las sabes hacer? También, sí. ¿También? ¿Y te gustan dulces o saladitas las humas con tomate o con azúcar? Con azúcar. Ay, a mí no me gustan, me gustan con tomate, así que la próxima vez me cocines con tomate. Con tomate. Y una buena ensalada. Oliver, bueno, tú sabes que este es un programa de salud, en donde tratamos de dar un tip a la gente de poder cocinar no muy caro, con buena comida, comida sana, dependiendo de los aceites. Quiero que nos expliques en qué consiste para ti, como chef y experto en cocina, una comida sana. ¿Qué tenemos que evaluar antes de hacer una rica comida? Sí, para yo, una comida sana es algo con poco grasa, poco sal. ¿Ya? Estoy haciendo, utilizar un mejor sal, pero con cantidad poco. Pero que el sal está mejor. Claro. Y una serie especial, yo creo, porque, bueno, tú sabes que ahora las redes sociales y estos reels que salen, cocineros a nivel mundial, y que dicen que el sal, que no, no hace mal, que, hay que utilizar como, a discreción. A discreción, pero todo se puede usar. Es. ¿Ya? Y tú nos vas a cocinar, pero primero que todo quiero que mire el, que mire el paisaje, que tenemos esto en el valle, ya con Cagua. Lo cual tenemos que cuidar mucho el entorno de nuestro valle. Yo soy nacido y criado en San Felipe, también andado por el mundo, mi especialidad, soy cirujano dentista, ¿no es cierto? Sí. Mi especialidad es la emplotología oral, y quizás hacer esto es como tal clase, porque también hice clase, pero hacer esto para mí es estar en la naturaleza, más que en un lugar cerrado. Muy acatado. Nosotros lo venimos haciendo hace ocho, más de ocho años temporadas, ya, y estamos en la tercera temporada, nos afectó como a todo el mundo, como a todo el mundo nos afectó a la pandemia. Sí, muy acatado. Y tanto a ti también, que tú haces banquetería, me decías. La banquetería se pone muy suave. Claro. Ahora empieza a subir, ahora empieza a volver un poquito a la normalidad, y por el tiempo de esta pandemia, hizo una gama de productos, una gama de productos a reinventarse también. Eso de, de paté, paté, grillete, moz. Ahora me gustaría que tú nos contaras, ¿qué nos vas a hacer acá? Yo sé que es un pato, y como estamos en los patos, vamos a hacer un pato. Eso. ¿Ya? Así que, para disfrutar el plato, después van a venir los ingredientes, ¿no es cierto? Y todo eso, para que tú puedas enseñar a la gente, y podamos en otros programas también dar, en forma educativa, por ejemplo, a los pacientes celíacos, que también ellos están comprometidos, o tienen problemas con los carbohidratos, ¿no? Sí, todo lo que es trigo. Ya, tú también manejas en esa parte. Sí, yo preparo a veces clase de cocina por celíacos. Perfecto, entonces tenemos otro programa ya, que vamos a hacer más adelante, también con la comida. Bueno, entonces, Oliver, ahora, ¿qué nos vas a hacer? Quiero que nos prepares algo rico, porque después de terminado el programa, siempre hay alguien típico, siempre en todos los programas, que todos, muchos nos han copiado. Vamos a hacer un poco más. Muchos nos han copiado, y nosotros también venimos hace mucho tiempo, solo que estábamos un poquito lentos por todo lo que ha pasado. Entonces, y después hay, bueno, de producción también, camarógrafo, me encanta comerse toda la comida, así que no te preocupes, y vamos a estar bien igual. Así que, ¿qué nos vas a preparar? Algo muy sencillo. Se llama Rodrigo, para que todos salgan. Algo muy sencillo, que todos pueden hacer a la casa. Perfecto. Muy sencillo. Un pato y verduras al chão. Está, entonces, el pato, puesto trabajo en su lugar, viendo este hermoso paisaje. El pato, a mí, me gustó, le hacer, una talla, o corto. Ya, cortéis, sí. Bueno, además tenemos una cocinilla también, de camping, que son muy prácticas. Vamos a ver cómo queda. Y Oliver, acá, no está preparando el patito, así que, después yo les cuento también, cuando terminemos, cómo quedó. Con poquito de sal, de sal, de sal del Himalaya. De el Himalaya, ya. Yo prefiero utilizar poco sal, pero un buen sal. Ya. Y la pimienta igual. Yo utilizo una pimienta de los 5B. Eso. No más nada. Nada más. Entonces, el tiempo que se caliente, vamos a hacer la verdura en juliana. En juliana, perfecto. En juliana, es de hacer de los chico batón. Ya. ¿Cómo es eso? Yo hablo eso de batón. Ah, ya. Juliana. Ah, de bastón, ya. De bastón, sí. Ya, en juliana, en forma de batón. Eso. Es muy sencillo. Muy sencillo. Una cenar ya. 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 Ahora, yo sentí que la carne, que la azatea está listo. Estás un poquito lista. Entonces, todo el tiempo, la piel, primero. Como tú ves, yo no utilizo azate. Ah, nada de azatea. Eso es importante también, ¿eh? Mira. Se encuentra aquí. Perfecto. Ahí empezó ya. Eso. Bueno, un poquito de viento, así que igual. cocinar es más entretenido, así a la iglesia. A mí me gusta. Sí. Es por eso te invité. Tú me comentaste cuando te ubiqué para cocinar comida. Sabía que tú hacías comidas especiales en Santiago, ¿no es cierto? Sí. Así que, él me interesó y aparte que maneja mucho lo que es la comida celíaca. Así que por eso que tenemos hartas cosas que aprender de ti. Acá, como tú ves, yo no tomo todo el zapallo italiano. Solo la piel. Ah, solo la piel, ¿eh? Ah. Porque va a te dar mucho agua. Ah, perfecto. Eso es importante, ¿eh? Uno, de repente, el zapallo lo hace completo. No. Y, o sea, que estamos ocupando el puro cuerito, no más, la pura piel, como dice él. Y se... Y además... Y se ocupa solamente y se deja el resto, ¿no? Sí. Además, soy seguro. Y lleno de pepa. Ah, perfecto. Y eso es amarga. Por eso que no lo utilizo. Ah, ya perfecto. Entonces, el pato, hay que lo marcar de los dos lados. La verdura. ¿Listo? Sí. Y se toma de cherry solo. Vamos a hacerlo después. Después. Con una mantequilla. Como no utilizamos aceite, ¿eh? Ajá. Vamos a utilizar una mantequilla. Con agua de chilo, ¿eh? ¿Ya? Y cilantro. Ya. Perfecto. Me gustó mucho esta agua de chilo. Vamos a probar. Ahí está haciéndose la... Un poquito más. Tiene que estar... Dos grados. ¿A mí? Eso, de los dos grados. Ya, como hacer un... Un lomito... El sartén también, tú lo haces en sellado. Eso, en sellado. El sellado. Ya. ¿Y esto cuánto... ¿Cuánto rato lo tienes tú ahí? Eh... ¿Cuánto dura más o menos el sellado del pato? Porque es diferente a la carne. ¿Cinco minutos por un lado? Mira. En cinco minutos... Mira la grasa. Mira la grasa. Claro. Del pato, cómo está linda. Claro. Ya. Entonces tú ves lo que se coce así. No puede ser nada de grasa. Nada de aceite. En general el pato es como... No sé, tú que estás acá en Chile ya hace tiempo. ¿Es apetecido? ¿Te pide el pato? ¿El patrimonio? ¿Qué dirías que tú haces? Eh... La comunidad francesa, sí. Ah, o sea. Mucho. La comida francesa lleva mucho pato. Sí, porque es un platín francés que se come mucho pato en Francia. Ya, perfecto. Y el pato, el foie gras. ¿Cachino es tanto, no? Eh, empezó, sí, se empezó a encontrar pato ahora. Sí, ya. Bueno, la comida china tiene pato. La comida china, sí. No sé, los peruanos también parece que bueno, ¿no? No sé, los peruanos. La comida peruana también parece. Pero más los franceses, ya. Así que eso es un punto... Lo pongo con... Papita. Con cuberco. A mí me... Acá que estamos al aire libre con un cuberco mero. A la casa se puede poner... Una vez que está marcado desde los dos lados, una diez minutos al horno. Ya. Cien ochenta. Cien ochenta de grado. Una diez minutos. Aparte de sellarlo acá, ¿lo metes al horno? ¿O solamente al horno y sin sellar? Diez minutos. Eh, yo lo selló antes. Ah, ¿lo sellar? No, no, no. Se selló antes y se pone al horno. Al horno, ya. ¿De qué lo vas a hacer así nomás? Es por eso que lo tapo. Ah, perfecto. Hace como un horno. Sí, como un horno. Exactamente. Hace como hasta la francesa, un horno. Ah, ¿como un horno? Sí, 12 años y nunca perdó el acento. No, sí. Igual que los chinos, cuando íbamos aquí a Mendoza, ¿no va? Es verdad. Y llegaba hablando... ¡Chemán! ¡Pásame la chetetera! Es verdad. Así somos nosotros, pues. El ser humano. Se va, de a poco, nos pierde sus raíces, ¿no? Mira este lindo color. Oye, ¿qué te pasa bien? Le pate un poquito. Un poquito más. ¿Tiene buen olor y sin tanto condimento? No, no. Cuando el condimento está bien, está bueno. No hay que poner tanto la verde aquí. Pero tú me dijiste que le colocas mantequilla. Después. La cosa es que la mantequilla es por la tomate. Ah, para el tomate. No por el plato. Y en el plato. El plato, la verdura salchada y un tren de tomate. Con la mantequilla. Ah, perfecto. Voy a hacer una linda presentación. ¿Y con eso de chiloé? ¿Qué dijiste? Ajo. Ajo. Cuando tengo los... Ajo de chiloé. Cuando tengo la... Ese ajo es negro, ¿no? No, no, el ajo blanco. Ah, ya, perfecto. El ajo de chiloé. El gordito. El gordito, ya, perfecto. O sea, un plato simple de... Un plato simple de hacer. Muy simple. Muy simple. Y para el bolsillo de la gente en la casa. Comprar una pechujita de pollo. Porque es pechuga esa, ¿no? Es pechuga de pollo. Ya. De pato. Perdón. Ah, de pato. De pato. Que estamos acostumbrados en China a comer pollo. No, de pato, de pato. Pollo en la mañana, pollo en la noche. Entonces, la pechuga de pavo. De pato, perdón. De pato. Una pechuga de pato. ¿De cuánto se puede ser? ¿De 200 gramos? ¿De 250? Un poquito más puede ser. De 250. ¿De cuánto se puede ser? ¿Cuánto se puede ser? ¿Cuánto se puede ser? ¿Cuánto se puede ser? Pero después, si vuelve a... Después, el bol de verdura... Entonces, para un plato... Es un plato de 4.500, diré. ¿Cuánto se puede ser? ¿Cuánto se puede ser? ¿Cuánto se puede ser? ¿Está bien y comer rico y sano? Sí, rico y sano. ¿No es cierto? Pero el pato me está dando cuenta que uno, como no sabe mucho de cocina, así que para eso, estamos aprendiendo, aprendiendo mucho. Miren que se apetitoso, bonito y en un ratito, ¿no es cierto? Después, ponemos... ¿No ha pasado mal? Yo tengo también un poquito más de verdura. Sí. Todavía nada de aceite. Nada de aceite. Un grupo de la glasa del pato. Del pato. Se puede igual, ponen un poquito de sal por la verdura. Bueno, estamos hablando de comida sana también, pero un poquito de vidrio en ellos. No se le echa. Todo depende, todo depende si tú haces una salsa. Ah, ya. Cuando hago salsa, se puede, se llama el desglasaje. Bien. Tu desglasas, se llama desglasaje, tu pones un poquito de vino blanco. Y después, tú puedes hacer una salsa. Y después, tú puedes hacer una salsa. Una salsa de champiñón, de roquefort, porque en Francia se hace mucho con la salsa de roquefort. Roquefort. El queso azul. El queso ese más fuertecito. Un poquito, sí. Sí. Que también muchos lo consumen con vino tinto. Eso. Y buen queso de aperitivo. Eso. Sí. El vino blanco lo utilizó más para el pescado. Ya. Y que te gustó el vino chileno, tú que eres francés, porque dices que los mejores vinos. La verdad, la verdad. Hay muy buenos vinos ahora. Hay muy buenos vinos. Ya. Hay muy buenos vinos. Me agrae el provecho. Así que el chile. Hay muy buenos vinos. Tome la comida chilena. Ah. Empiezo de verdad a me gustar. Ya. Sabe que en este momento, en Francia, la dulce rova está. Ya. Los campeonatos del mundo de la pastelería. El chile está en Francia, a Lyon, en este momento, haciendo la competición. Mira, lo que es importante es que la gente también ha crecido mucho en ese tipo de cocina. De cocina. De cocina. De la pastelería. Entonces. Solo salcha. Y la pregunta, tú que has estado por el mundo. La cocina china te gusta. ¿Cuál es la mejor cocina que te ha gustado entre la peruana, chilena, argentina? Tú te imaginas que has estado en esos países. La verdad. Me gustó mucho la cocina tailandesa. Porque igual, ellos no hacen nada de graso. Hay nada de graso. No existe graso. Sí, la he probado alguna vez. Y... No conozco mucho, pero... Me conté como... Es un poquito picante. Sí. Es un poquito picante. Pero no hay graso. No hay graso. Ah, ya. Bueno. Bueno, la cocina en Francia es igual, eh. Nos hablamos del colesterol, pero nos hablamos de la guatita. Por picante. Pero hay que comer igual. Es importante comer y alimentarse, ¿no? No dejar de lado todo, ¿no es cierto? Después, la cocina mediterránea me gusta mucho. Ya, perfecto. Aceto de oliva. Es muy sencillo, igual. La comida mediterránea también lleva mucho dulce, algo agridulce, ¿o no? No, no tanto. No tanto, no tanto. Es una comida con... Para mí es una chuleta de cerdo, con marmelada, pero... Se hace, sí. Sí. O miel. O miel también. Exactamente. No, a mí me gusta todo lo que se llama ensalado. Por eso prefiero, de repente, un enrollado. Es que... Yo sé que... En Chilí... En Chilí... Se utiliza mucha sal para ellos. Yo... Yo encuentro cuando llego acá, que se encuentro mucha sal. Mucha sal. Ah, sí. Demasiada sal. Ya saben las mamás que en la casa hacen... La ensalada... Y le echan mucha sal o mucho aceite. Entonces... Bueno... Le rico que te llegue la ensalada preparadita, pero... A lo mejor se estila mucho, también acá, que te pongan sin alinear y te sirve. Pero la ensalada rica también me prepara mucho. Yo siempre peleo por la sal, porque yo soy remalo para la sal. ¿Y tu? ¿Cuál es tu plato favorito en estos momentos...? ¿En Chilí? ¿Eh? El pastel de chocolate. El pastel de chocolate, porque en este momento el chocolate baja. Sí. El precio. Baja mucho del precio el chocolate en este momento. Y es el momento. A mí me gusta, la mitad está mejor. Exactamente, se debe utilizar la verdura de temporada. Ahora, cuando tú cocinas, ¿tú tienes tu equipo de trabajo? ¿Tienes cocineros que te ayudan a hacer? No, yo tengo mi equipo. Cuando hace banquetería... Ya saben ya, Oliver, el otro día yo fui a un matrimonio, ahí lo conocí, y Oliver hizo una comida espectacular y yo pregunté quién era el chef, porque a mí me gusta comer bien y ese es mi deporte, aparte el deporte de hacer un deporte de contacto, boxeo, qué sé yo. Te gustó también. Sí, y hacer una buena mesa es rico, aunque yo como poco, pero me gusta probar hartas cositas cuando no las hace. Bueno, volvemos al patito. ¿Amplatamos? Sí, perfecto. Ahora, una pregunta de cocina. Tú sabes que el pollo, para comerse el pollo tiene que estar bien cocido, ¿cierto? porque tiene supuestamente bacterias, ¿no es cierto? El pato. El pato. ¿Qué pasa con el pato? Es bueno cuando la carne se queda rosada. Rosada, ya. No tan cocido como el pollo. Como el pollo. Bueno, después yo sé que a los chilenos les gusta más cocido que los franceses. Ya. Los franceses... Pero el pollo lo hacen cocido ya. Ah, sí, obvio, obvio. Porque fue una cuestión de sanidad. Obvio, obvio, obvio. Ya. Rodrigo, ¿se te hace agua en la boca, eh? Después vamos a hacer... ¿La tomate? Un plato para una persona y lo voy a acompañar, bueno, con una salsa, si hace una salsa con roquefort o... Eso. O salsa, la que hacemos típico ganchines, como en la mayonecita, un poquito, ¿no? No va. No, yo lo tomaré con una salsa de aji. Ya. O una salsa roquefort, una salsa de vino tinto, una salsa pimienta. Esa es más... Es más... Más sabrosa y más sana. Sí. Bueno, se ve muy apetitoso. Me imagino que está listo. No. Le faltó un poquito más de decoración. Ah, decoración de la salsa que haces tú. Y haces la salsa con ajo de... Ajo de chiloé. Ajo de chiloé, ya. Cilantro. Cilantro. Mantequilla sin sal. Mantequilla, perfecto. Ah, yo hago la guerra del sal, yo. Tú, ya. Tú tienes... Haces la guerra de la sal, así que... Ah, sí. La idea es que... Lo que son buenos para la sal... Tienen que cambiar su hábito, ¿no? Yo soy remaro para la salpente. Me enojo cuando tiene mucha sal la comida. Yo prefiero poner más sal, si de verdad yo veo que falta, que de poner tanto sal. Perfecto. Es más fácil. Es. Y ahí los tomates cherry. Tomates cherry. Tomates cherry. De mi jardín. No, tu jardín. De mi jardín. Está bien, ¿eh? Sí. Empiezo a... En el jardín. En el jardín. En el jardín empiezo a subir los pimentones, el ají, la tomate. Y sacas tú todo. Te imaginas que es orgánico. Es que me gusta. Es el preambulo de la cocina humana. Sí. Es el preambulo. De mi casa tengo cebolla ahora. Y también he puesto coliflor. Lechuga. 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 Me gustó mucho la rúcula. No, la rúcula. Y ahora vamos a poner... Creo que... Zapallo... Bueno, ahora están también... Zapallo italiano. Zapallo italiano. Los zucchini, como le llaman, los pequeñitos. Los... Los zapallo granditos. Chico. Sí. No, los zucchini... Es... El zapallo italiano, que le llaman. Pero son más pequeños. No los grandes. Son como granditos, pero son más pequeños. Ya. Y ahora entonces... Ahí va la salsa. Y tú la pones arriba, ¿no? Sí. Primero un par de tomate. Bueno, un plato así... En el campo donde estamos nosotros... El apetito... Se abre, pero... Fontaneamente, solo con... El olor... Y... Y se hace agua la boca. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Lo puedo presentar... O lo presentas tú. Mira. Este es el chef. Usted lo hizo. Así que... Pato... Este es un plato... Ustedes ven... Sencillo hacer... El plato que... El plato... Aproximadamente... De 250 gramos... Cuatro mil pesos... Más de 500 pesos en verduras... De verduras nomás. Y... Y un plato sano. Así que... Quiero... Eh... De ahí cuando vamos a comerciales... Probarlo... Y quiero dar las gracias también... Por tu... Presentación del plato... Se ve... Apetitoso. Gracias. Y... Seguir en otros programas... Para seguir viendo... Como te dije... El programa de salud... Buscar comidas... Que la gente le pueda servir... Y que... Nos cuidemos de la sal... Ahora... Lo majadero... Y comer sano... Son tres cosas básicas... En la vida... Hacer deporte... Comer sano... Y... Y no... O sea... No tener una vida muy atrizada... Pero a veces... Un buen dormir... Un buen dormir también... Más cosas... Pero... Unos pequeños tips... De... De todo lo que se puede hacer... Y entretener un poco a la gente... Con una vida sana... Por eso vive la vida... De diferentes puntos de vista... Como tenemos también... Este hermoso paisaje... Así que... Oliver... Te agradezco... Y... Ha sido un gusto cocinar contigo... En esta hora... Muchas gracias... De mi vida... Así que vamos a comerciales... Y volvemos... Y viva la vida... Vive la vida... Desde el año 2003... El Centro Médico Sedent... No ha dejado de crecer... Y modernizarse... Para ofrecer... Una excelente atención... A todos los habitantes... Del Valle de la Concagua... La comodidad... Seguridad... Y tecnología... Se han unido... Para ofrecer... Las especialidades... De odontología... Kinesiología... Oftalmología... Obstetricia... Psicología... Y Medicina General... Centro Médico Sedent... Agenda tu hora... Desde... www.sedent.cl